Hola que tal, muy buenas horas tengan todos ustedes queridos amigos, seguidores, suscriptores de este canal de música ranchera, de música cierreña. En esta ocasión les compartiré este video donde explicaré algunos de los arreglos de los adornos más básicos que se utilizan en el ritmo de las canciones rancheras y en el ritmo de corrido. En mi canal ya había subido dos videos donde explicaba algunos de estos adornos, algunos de estos arreglos, pero al parecer no hay la suficiente calidad de video, la suficiente calidad de audio y quizás no fui lo suficientemente explícito. Por eso trataré de ser ahora más conciso y espero que se vea mejor, que se escuche mejor, a petición de mis suscriptores que me han comentado, que me han sugerido que vuelva a hacer un video donde explique estos adornos. Los adornos están para el acorde, para la posición de do mayor, este es un re quinto, cuando yo coloco la posición del acorde de do, el tono es fa en una guitarra normal. Entonces si no tienen un re quinto, en su guitarra tienen que colocar el capo en el quinto traste y van a repintear, van a seguir las indicaciones que daré para el acorde de do, a partir de donde esté su capo. Vamos a ver un ejemplo cuando pasamos a la segunda. Cariñito donde te halles, con quien te andarás paseando. Este primer arreglo, que es la primera al aire, después primera primero, segundo y tercer traste. Regresamos al primer traste de la primera, después tercer traste de la segunda, segunda al aire, segundo traste de la tercera, tercera al aire, cuarta segundo traste, cuarta al aire, quinta segundo traste y sexta tercer traste. Remato con esto, que es la quinta en el segundo, cuarta al aire, cuarta al aire, otra vez quinta en el segundo y sexta tercer traste. De cualquier manera, les compartiré aquí, abajo de este video, la tablatura, para que cualquier duda puedan checar ahí en la tablatura. Este sería, más o menos, otra, otra variación que se puede hacer de este mismo adorno. Cariñito donde te hallas, con quien te andarás paseando. Como ven, esto ya va más continuado, va más rápido. La primera versión es como más lenta, y esta otra versión es como más rápida. Lo voy a explicar lo mismo, la primera parte, la primera al aire, primero, segundo y tercer traste. Después regresamos al primer traste de la primera. Después segunda, tercer traste, segunda al aire, tercera segundo traste, tercera al aire, cuarta segundo traste, cuarta al aire, quinta tercer traste, quinta segundo traste, quinta al aire, y sexta tercer traste. Y lo mismo, con esto. De todos modos, aquí dejo la tablatura, para que chequen. También, otra variación que puede tener este mismo adorno, este mismo arreglo, es que podemos sumitir los primeros tres golpes, los primeros tres toques. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, y empezar en el tercer toque, es decir, en el tercer traste de la primera. Que sería de esta manera. ¿Con quién te andarás paseando? Que es lo mismo todo. Tercer traste de la primera, primer traste de la primera, tercer traste de la segunda, segunda al aire, segundo traste de la tercera, primer traste de la tercera, tercera al aire, cuarta segundo, cuarta al aire, quinta tercer traste, quinta segundo traste, quinta al aire, y sexta tercer traste. Entonces, cariñito, ¿con quién te andarás paseando? Esa sería otra variación. Entonces, de este mismo arreglo vimos tres variaciones. La primera es, cariñito, ¿con quién te andarás paseando? Que ya le expliqué. La segunda es, y la tercera es, son variaciones que puede tener este mismo arreglo. Otro arreglo que también podemos utilizar cuando estamos en segunda, ¿con quién te andarás paseando? Primero lo hago rápido, lo hago a la velocidad normal, para que chequen cómo se mete el adorno. Voy a explicar, de cualquier manera aquí dejo la tablatura. Es, sexta al aire, sexta primero, segundo y tercer traste. Después, quinta, segundo, quinta, tercer traste, y cuarta al aire. Después, la cuarta en el segundo, cuarta en el tercero, y la tercera al aire. Después, cuarta a segundo, cuarta al aire, quinta a segundo, y sexta a tercer traste. Y este es otro arreglo que podemos meter cuando pasamos a la segunda posición de do. Cariñito, donde te hallas, ¿con quién te andarás paseando? Lo mismo. Hay otro adorno también que podríamos utilizar. Cariñito, donde te hallas, ¿con quién te andarás paseando? Sería, la primera en el tercer traste, después primero en el quinto, sexto y séptimo traste. Regresamos al quinto, al tercero, al primero, de la primera obviamente. Después, la segunda en el tercer traste, segunda al aire, y tercera al aire. Sería... Después, cuarta, segundo, cuarta al aire, quinta a segundo, y sexta a tercer traste. De todos modos, les compartiré la tablatura. Vámonos con otros adornos. Otro adorno también que, cuando pasamos a segunda, a la segunda de do, que es sol siete, puede ser este. Que es un revoleo como muy rápido, aquí en el séptimo traste de la primera. Después, quinto traste de la primera. Tercer traste de la primera. Sexto traste de la segunda. Otra vez, tercer traste de la primera. Otra vez, sexto traste de la segunda. Tercer traste de la segunda. Cuarto traste de la tercera. Y la tercera al aire. Podemos repetir esto. Quinto traste de la segunda. Tercer traste de la segunda. Cuarto traste de la tercera. Y tercera al aire. Y podemos volver a hacer Entonces Después cuarta en el segundo Cuarta al aire Quinta en el segundo Y sexta en el tercero De cualquier manera Les compartiré la tablatura aquí en el video Esto es el ritmo corrido Cariñito donde te hallas Con quien te andarás paseando Presiento que no me engañes Otro adorno Cuando estamos en la segunda de do Pero ahora en ritmo ranchero Por ejemplo Me la rifé cuatro meses De la semilla a la bola Es tercer traste de la primera Primer traste de la primera Tercer traste de la segunda Segunda al aire Segundo traste de la tercera Y la tercera al aire Y esto lo hacemos dos veces Después Cuarta a segundo Cuarta al aire Quinta a tercero Quinta a segundo Quinta al aire Y sexta a tercero traste Sería Este sería otro adorno Pero este en ritmo ranchero Pero este en ritmo ranchero De cualquier manera Aquí les dejo la tablatura Ahora vamos a ver Un adorno Para la posición de do mayor Cuando estamos en primera En el ritmo de corrido Este adorno Sencillo Sencillo Lo voy a dividir en tres partes Para que nos sea más fácil Aprendernoslo La primera parte va a ser esta Entonces La tercera al aire Tercera a segundo traste Segunda al aire Segunda a primer traste Después la tercera al aire La primera al aire Y la segunda en el primer traste Entonces sería esta parte Después Primera en el tercer traste Primera en el primer traste Después la primera al aire Primera Primer traste Primera al aire Primera nuevamente Segunda a tercer traste Y segunda a primer traste Sería esta parte Juntas las dos partes Sería Ahora esta parte Que es La tercera en el segundo Tercera al aire Otra vez Tercera en el segundo Tercera al aire Cuarta en el segundo Y segunda en el primero Después otra vez lo mismo Tercera en el segundo Tercera al aire Tercera en el segundo Tercera al aire Cuarta en el segundo Y quinta en el tercer traste Y quinta en el tercer traste De cualquier manera Aquí les dejaré La tablatura Entonces sería Este sería el adorno Vamos a ver ahora Otro adorno más Vamos a ver este adorno Igual en la posición de do Pero ahora en ritmo ranchero En el acorde En la posición de do Bajamos Ahí donde las estamos pisando Las cuerdas De la cuarta A la primera Después tocamos La segunda en el tercer traste Segunda al aire Y segunda a primer traste Sería esta parte Después La tercera en el segundo Y la segunda al aire Después la tercera al aire Y tercera en el segundo traste Después la cuarta En el tercero Y la tercera al aire Después cuarta en el segundo Y cuarta en el segundo Y cuarta en el tercero Después cuarta al aire Y cuarta pisada En el segundo traste Después cuarta al aire Y quinta en el tercer traste Después la quinta al aire Y cuarta en el tercer traste Sexta primero Segundo y tercer traste Solo que en el tercer traste Solo que en el tercer traste De la sexta Damos dos golpes Después la quinta al aire Dos golpes Quinta en el segundo traste Dos golpes Y quinta en el tercer traste Un golpe Entonces completo sería De cualquier manera Cualquier duda Les voy a dejar aquí la tablatura Otro adorno también Que podemos hacer En la posición En el acorde De do mayor En el ritmo corrido Y también que lo expliqué En uno de los videos Que tengo en el canal Sería este adorno Lo voy a explicar Colocamos el dedo meñique En el quinto traste Desde la cuarta A la primera Y tocamos De la cuarta Tercera Y segunda Desde la cuarta A la segunda Después nos vamos Al tercer traste De la segunda Al primer traste De la segunda La segunda al aire Y la segunda Primer traste Después La tercera En el segundo Y la segunda Al aire Después la tercera Al aire Y la tercera En el segundo Después la cuarta En el tercero Y la tercera Y la tercera Al aire Después cuarta En el segundo Y en el tercero Después Cuarta al aire Y cuarta al segundo Después Quinta en el tercero Y cuarta al aire Y después Quinta en el segundo Y tercer traste Sería A una velocidad Normal sería Ese es el adorno Vamos a ver ahora Algunos adornos Para terminar una canción O algunos adornos Para preparar Para hacer la preparación Para pasar a tercera En la posición En el acorde de don Vamos a ver este adorno Para terminar una canción Ese sería un adorno Es tercer traste De la primera Quinto traste De la primera Otra vez Tercer traste De la primera Sexto traste De la segunda Tercer traste De la primera Quinto traste De la primera Séptimo Y octavo De la primera Sería De cualquier manera Aquí les voy a dejar Les compartiré la tablatura Ese sería un adorno Para terminar Otro adorno también Para terminar un tema Una canción Sería Tocamos la sexta Quinta al aire Primero Segundo Y tercer traste Solamente que en el tercer traste Damos dos golpes Quinta al aire Y quinta Segundo Y tercer traste Esa es otra terminación más Hay otra terminación clásica Que es Esa es Tercera al aire Tercera Segundo traste Tercera al aire Cuarta Tercer traste Tercera al aire Tercera Segundo traste Segunda Al aire Y segunda Primer traste Esa es otra terminación Una preparación Un adorno Para Para preparar Para pasar a tercera Sería Hacemos esta posición Con el dedo índice Pisamos en el tercer traste De la primera Y con los dedos Medio Y anular Quinto traste De la segunda Y tercera Y en esta posición Bajamos de la tercera A la primera Ahí donde las estamos pisando Con el dedo meñique Nos vamos al quinto traste Tocamos y jalamos Hasta el traste séptimo De la primera cuerda Regresamos al traste cinco De la primera Traste tres De la primera Traste uno De la primera Otra vez Otra vez traste tres De la primera Traste uno De la primera La primera al aire Segunda tercero Y segunda primer traste Sería De ahí mismo Tocamos otra vez La segunda en el primer traste Segunda al aire Y tercera en el tercer traste Completo Más rápido Estos serían algunos adornos Para finalizar una canción O para hacer preparaciones Otro adorno En la posición de Do mayor Para el ritmo De ranchera Este adorno Lo había explicado También en el Video que tenía En el canal Sería este adorno Lo voy a explicar Paso a paso Vamos a ir De dos golpes De dos toques Los primeros dos toques Son La tercera al aire Y la primera En el tercer traste Los otros dos golpes Van a ser La primera al aire Y la primera En el primer traste Después Los otros dos golpes La segunda En el tercer traste Y la primera al aire Los otros dos golpes La segunda La segunda en el primero Y tercer traste Los otros dos golpes La segunda al aire Y segunda El primer traste Vamos hasta aquí Vamos a ver hasta aquí Entonces Hasta aquí vamos Después La tercera En el segundo Y la segunda al aire Los otros dos golpes La tercera al aire Y tercera Segundo traste Después Cuarta En el tercero Y tercera al aire Después Cuarta en el segundo Y tercero Después Cuarta al aire Y cuarta Segundo Después Quinta en el tercero Y cuarta al aire Después Quinta en el segundo Y tercero Entonces Hasta aquí Después La sexta al aire Y sexta primero Segundo Y tercero En el tercero Traste Damos dos golpes Después Quinta Al aire Dos golpes Quinta Segundo Traste Dos golpes Y quinta Tercer Traste Un golpe De cualquier manera Aquí les dejaré La tablatura Para cualquier duda Otro adorno Para la posición El acorde De do mayor Ritmo corrido Podría ser También este Este adorno Lo voy a explicar Paso a paso De cualquier manera Les dejaré aquí La tablatura Para cualquier duda Primero es La tercera al aire Tercera Segundo Traste Segunda Al aire Y segunda Primer traste Estos serían Los primeros Cuatro toques Después Vamos a ir De tres toques Estos primeros Tres toques Es la segunda Al aire Segunda Primero Y tercer Traste Después Otros tres toques Segunda Primero Tercero Y la primera Al aire Y la primera al aire Segunda Tercero Primera al aire Y primera Primer traste Después Primera al aire Primera Primero Y tercer traste Hasta que vamos Después Primera En el primer traste Primera al aire Segunda Tercer Traste Y segunda Primer traste Sería De aquí mismo Partimos Segunda En el primer traste Segunda Al aire Tercera Segundo Traste Tercera Tercera al aire Cuarta Tercer Traste Cuarta Segundo Traste Cuarta Al aire Y quinta Tercer Traste Después Hacemos esto Que es la cuarta En el segundo Y la tercera Al aire Después Tercera Segundo Segunda 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 al aire Y segunda Primer traste Después Tercera en el segundo Tercera al aire Cuarta en el segundo Y quinta Y quinta en el tercero Y quinta en el tercero Completo sería Y remato Y remato con esto Toco la cuarta en el segundo Tercera al aire Otra vez cuarta en el segundo Y quinta en el tercero Este sería el adorno Cualquier manera Como dije Aquí está la tabla Otro adorno También en ritmo Corrido El acorde de do Sería Lo voy a explicar Vamos a ver primero Estos cuatro golpes Es La quinta en el tercer traste Cuarta Segundo Tercero Y tercera al aire Después tres golpes Es Tercera en el segundo Segunda al aire Y segunda primer traste Entonces ya Después la tercera al aire Y tercera segundo traste Después cuarta en el tercero Y tercera al aire Después cuarta en el segundo Y tercero Después cuarta al aire Y cuarta segundo traste Después quinta en el tercero Y cuarta al aire Después quinta en el segundo Y tercero Completo sería De cualquier manera Aquí les dejo la tablatura Otro adorno También En el acorde En la posición de do Para el ritmo de corrido Sería este Colocamos el acorde de do Y ahí donde estamos pisando las cuerdas Bajamos de la quinta A la segunda Después la segunda al aire Y segunda tercer traste Después segunda primer traste Y primera al aire Entonces Después Segunda tercer traste Segunda primer traste Segunda al aire Y segunda primer traste Sería Después esta parte La primera en el tercer traste Primera al aire Otra vez Primera en el tercer traste Otra vez al aire Después segunda Tercero Y primer traste Después La tercera en el segundo Tercera al aire Tercera en el segundo Tercera al aire Cuarta en el segundo Y quinta en el tercero Sería Después La quinta al aire Sexta en el tercero Otra vez quinta al aire Sexta en el tercero Sexta en el primero Y sexta al aire Esto sería Sería completo Este sería De cualquier manera Aquí les dejo la tablatura Este es Un adorno Para cuando Se terminan las canciones Que van normalmente En ritmo corrido Que es La tercera al aire Tercera Segundo traste Segunda al aire Segunda al primer traste Después Tercera Segundo traste Tercera al aire Cuarta a segundo Y quinta a tercer traste Muy bien amigos Pues con todos estos adornos Pues con todos estos adornos Que hemos visto Tienen mucha tarea Y también pueden hacer Sus propias Combinaciones Recuerden que no es Recuerden que no es lo último Siempre se puede avanzar más Eso es precisamente La tarea de una reglista De un buen guitarrista De un buen guitarrista Que combina perfectamente Los sonidos Las notas Y los tiempos Entonces La música no es solo notas También Hay que alternar el tiempo El tiempo musical Y entre más busquemos Vamos a ir encontrando Quizás nuestros propios adornos Nuestro propio estilo En un próximo video Quizás les comparta Más adornos En este estilo De corridos Y rancheras Espero les sirva este video Hasta la próxima Que se la sigan pasando bien No se desesperen Practiquen mucho Hasta la próxima amigos Saludos